Y avanza en esto, muy libre por derecha, viene el centro, lazo de Camerón, se empata en el cierre del partido, en 93 Venezuela 1, pero bueno, no lo pudo cerrar Venezuela. Venezuela campeón, Venezuela campeón, en las ondas en la vida, en el centro de Camerón, en el equipo que terminó el sudamericano y se daba el gusto de hacer 10 y 12 toques, ahora 16 toques llegan seguidos. Nadie sabe por lo que pasamos, por lo que lloramos. Yo digo que una de las cosas por las cuales yo seguí jugando y mi inspiración era esa, pues darle lo mejor a mi familia. En cierta parte pues me discriminaban por ser mujer, pero cuando me iban a jugar decían no, yo la quiero en mi equipo, no, Sandra ven acá, ven acá y tal. Nosotros nos vamos con una idea, nosotros nos queremos ir cuando el mundial sea acá. Cada vez que ustedes pierdan la pelota le están quincando la oportunidad de quedar acá. El diálogo, el diálogo, el diálogo, el diálogo, el diálogo, el diálogo. Y ella va para la banda, tú juegas, la diálogo, el diálogo, el diálogo, el diálogo, el diálogo. ¿Cómo se llega a un mundial sin una de las horas que nos llevó a estar ahí? La deina mediática, la deina protagonista, eso es lo que vemos ahora por los cielos que vivió la deina Castellano. El sacrificio de muchas cosas, porque hoy le retribuyen todo lo que está viviendo. No tenerla en este momento es una preocupación, porque estamos tratando de engranar un grupo sin la líder. Vamos a darle con todo, vamos a sacar el resultado, hoy salimos con tres puntos del lado. ¡Vamos! Una victoria de Vinotinto sería la mayor hazaña para este equipo, y conseguir la primera Copa del Mundo para Venezuela. Este no es la carta final de Venezuela. ¡Vamos! ¡Vamos!